Los peores presagios del técnico de Panamá Hernán Darío Gómez se hicieron realidad cuando Inglaterra goleó 6 a 1 al equipo centroamericano con tres tantos de Harry Kane para asegurar su pase y el de Bélgica a los octavos de final de la Copa Mundial. Panamá juega su primer Mundial y el bolillo Gómez habría dicho varias veces que, en un buen día, su equipo podía complicar a los rivales, pero que no debía extrañar si su equipo era goleado. El domingo, en Nisni-Nokgorod, los panameños lucieron por momentos como un equipo amateur, con grandes imprecisiones en un par de situaciones favorables, perdiendo las marcas en las pelotas aéreas, demorando los pases y cometiendo infracciones flagrantes delante del árbitro. El defensor John Stones abrió el marcador de cabeza a los 8 minutos y volvió a anotar por la misma vía a los 40. Harry Kane pasó a Cristiano Ronaldo al tope de la tabla de goleadores con su tercer, cuarto y quinto tantos, incluidos dos de penal a los 20 y 45 y otro fortuito a los 62. Y ese Lingard convirtió el restante con un delicioso tiro desde fuera del área a los 36. El defensa del Manchester City anotó el primer gol del partido. Ap, cuando Inglaterra se asentó en el terreno, no obstante, se sucedieron los ataques y Panamá se las vio en figurillas para rechazar las pelotas aéreas. Cada jugada con pelota detenida dio lugar a escenas de lucha libre en el área panameña, en la que los defensores se aferraban a sus rivales. Dos de esas acciones fueron castigadas con penales, por faltas de Fidel Escobar y Aníbal Godoy, que Kane convirtió con remates idénticos, altos, a la derecha del arquero. Felipe Baloy, que acababa de entrar al terreno de juego, marcó el tanto del honor panameño a los 78 e hizo historia, ya que es el primer gol de la selección de Panamá en una Copa del Mundo y lo festejaron a lo grande. Poco importó que el gol no importara mucho para el resultado del partido, panameños en Rusia lo festejaron por todo lo alto. Ap, Inglaterra llegó también jugando y el gol de Lingard fue producto de una bonita combinación con Raheem Sterling. Los ingleses jugaron a media máquina en el complemento, pero de todos modos marcaron otro gol. Cuando Rubel Loftus-Chick pateó desde afuera del área, el balón rebotó en Kane y descolocó al arquero Jaime Penedo. Inglaterra definirá las posiciones del grupo en la tercera jornada ante Bélgica. Ap, Kane sacó un tanto de diferencia a Cristiano en la tabla de artilleros. El portugués tiene cuatro. Baloy, uno de los históricos de la selección y su capitán, anotó tirándose hacia adelante para desviar un tiro libre hacia las mallas. Después de derrotar a Panamá y Túnez, ingleses y belgas se toparán el jueves para dirimir cuál de los dos queda primero en el grupo G. El vencedor de esa zona se medirá en octavos con el segundo del grupo H, mientras que el segundo jugará con el primero del H. El grupo H lo forman Colombia, Senegal, Polonia y Japón. En esta nota A.